Mucho más compleja que solamente fijarse si estaba o no estaba alguien de cerro adelantado. Dos Santos, tira. Antoni Ceballos, gol. La parte económica. El balón de Dos Santos, Dos Santos para Ceballos, Ceballos, para el segundo, Ceballos, para el segundo, Ceballos, se escapó. Tiene el arco libre, Ceballos, tiro. Gol. Gran jugador cuando viene el tiro libre, pelotazo largo, alto arriba, se metió el cabezazo, gol. Gol. Quiere Romero, le queda Fidencio, Fidencio para Romero y va, se mete Romero que tiene habilidad, sigue Romero, busca el área, está en el área, remató, solo Zazá, tiro. Gol. 24 minutos, córner de Dos Santos, la peinó Romero, un rebote, al mirón, tiro. Gol. Gol. Te están buscando, matador. Te dicen el matador, nací en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan, lo hace mucho tiempo. Bayoni, va Fabro. Gol. 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 Gol.